Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, la torta. ¿Qué cosa es la torta? La torta quiere decir que cuando un vendedor ingresa recién a una compañía, a cualquier tipo de compañía de ventas, ojo, puede ser servicios, puede ser productos, no importa. Pero al ingresar a una compañía de ventas, generalmente el vendedor se encuentra con un escenario en el que ya los vendedores viejos, los tiburones, los lagartos, los que ya están ubicados, establecidos, los que ya conocen de punta a punta, de cubierta a cubierta, el producto, el servicio, los que además conocen perfectamente la institución y la documentación que hay que generar para vender el producto o servicio, pero peor aún, los que ya tienen toda una relación, escuchen la palabra que voy a utilizar, íntima, y no me refiero a intimidad de ese tipo, sino íntima en cuanto a relaciones personales dentro de la compañía, dentro de la empresa, dentro de la organización y sobre todo, y lo peor, con recursos humanos. Entonces, el vendedor que acaba de ingresar siente que no habría mucho para que uno pueda desarrollar. Ahora bien, se me ha escrito mucho, Miguel, porque no has hablado de este tema, y es cierto, no he hablado de este tema, he debido hablar antes, es un tema predominante, es un tema de altísima prioridad, sin embargo, yo no lo he tocado, pero ya lo estoy desarrollando ahora con ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, siempre van a haber unos tiburones, unos lagartos, que ya se han ubicado dentro de la compañía y se están comiendo toda la torta, ¿ok? Eso no quiere decir que no existan posibilidades para ti. Escúchame bien y sígueme, porque es importante que entiendas este concepto. Dos o tres vendedores no se pueden comer el mercado completo, ¿ok? Que te quede bien claro. Puede ser que tengan ciertos privilegios dentro de la compañía, es cierto. Puede ser que sean vendedores que reciban quesitos, caramelitos, huesitos, se denomina de diversas maneras, por lo menos en el argot de Miami, es así. Pero eso no quiere decir que no exista espacio para ti. Lo más probable es que te toque barrer el piso. Cuando barrer el piso quiere decir que vas a empezar a trabajar los clientes con menos posibilidades de compra. Cuando digo más, los clientes más rechazados, eso es lo que quería decir, ¿no? Rechazados porque generalmente estos vendedores, estos lagartos, estos tiburones, rechazan este tipo de clientes, ni siquiera les dan la hora para comenzar, ¿ok? Ya ven uno de estos clientes y los dejan pasar, ni los atienden, ¿ok? Porque no pierden tiempo, no pierden tiempo. Además ya tienen toda una lista de clientes que han sido obtenidos por la misma compañía a través de las llamadas telefónicas, los inquiries por internet y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, este tipo de gente ya no pierde tiempo en ese tipo de clientes. Lamentablemente a ti te toca trabajar esos clientes, ¿ok? Tú vas a tener que trabajar esos clientes al comienzo y vas a empezar a armar lo que se dice en inglés, to book a business, ¿ok? Book a business quiere decir que empiezas a armar tu propia clientela. Y al comienzo no vas a ganar mucho dinero. Pero al comienzo de repente vas a estar ahí, ahí tirando, tirando para, bueno, pasarla y ahí resolver una que otra cosita. No te va a dar para más. Sin embargo, tienes que pasar esa cima. Hay una cima que tú tienes que pasar, que es la cima del vendedor que acaba de entrar, del rookie, ¿ok? De este vendedor nuevo, ¿no? Que está viviendo una suerte de noviciado dentro de la compañía. Y ese noviciado más que todo es emocional. Más que números tiene que ver con todo un sistema emocional en juego, ¿ok? Que es muy agresivo, que es muy fuerte. Porque le empieza a decir al vendedor nuevo que no hay opciones, no hay posibilidades, no hay perspectiva, no hay visión, no hay nada. Porque la torta ya se la habrían comido los demás o se la pretenden comer los demás completamente a futuro, lo cual es realmente un problema. Entonces, el vendedor tiene que entender, tú tienes que entender, que en realidad hay espacio para todos. No vas a comer como estos vendedores, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Ni vas a vender como estos vendedores. Lo más probable, además que seas un animal en ventas. Pero hay espacio para ti. Hay espacio para ti. Yo te aseguro que si existen dos o tres vendedores en una compañía que se estén comiendo toda la torta, del 100% de las ventas se están comiendo el 40%. Hay un 60% que está para los demás vendedores. Entonces, tú sí tienes espacio. Tú sí tienes todavía opciones de vender. Sí, te va a tocar sweep the floor. Sweep the floor quiere decir que te va a tocar barrer el piso. Te va a tocar comerte un poquito las migajas, ¿ok? Pero créeme, en ventas muchas veces se comienza comiéndose las migajas. Y hay que tragarse el sapo, ¿ok? Porque las ventas son así, son difíciles. No te las regala nadie. Yo siempre lo digo, yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Este video fue a pedido. Yo les agradezco mucho siempre por colaborar y estar siempre pendiente de mis videos. Adiós, adiós, chau chau desde South Beach, Florida. Yo soy Miguel. Adiós, chau chau.